Hola y bienvenidos a esta serie de tutoriales. En esta ocasión te mostraré cómo crear un personaje con todos los morphs de cabeza y cuerpo totalmente funcionales para integrarlo en el ecosistema de Realution, Karate Creator y iClone. Así que sin más preámbulos, empecemos. Al abrir el programa nos encontraremos con una escena vacía. Dirígete al panel de contenido y selecciona una plantilla. En este caso utilizaré la base masculina de CC3 Plus. Carga la plantilla en la escena con un doble clic en el activo. En el panel de contenido vea la sección de animación y posiciona el modelo en Posea. Dirígete al panel de Modify y con el modelo seleccionado presiona el botón Reset en la parte inferior derecha para tener un modelo limpio. Ahora estás listo para empezar a modificar el personaje utilizando los deslizadores. Comienza reduciendo un poco la escala general y realiza modificaciones específicas en diferentes partes del cuerpo. Aprovecha la biblioteca de Morph clasificados según las partes del cuerpo. Por ejemplo, cabeza, hombros, brazos, manos, ojos y más. Las modificaciones se aplican directamente sobre el esqueleto por lo que no es necesario ajustar la posición de los huesos del rig. Cuando estés satisfecho con las modificaciones, ve al panel de escena, asigna un nombre a tu personaje y selecciona todos los objetos. Activa la opción de Go Sea en la parte superior para llevar el modelo a Sea Brush y continuar personalizándolo. En la ventana emergente, selecciona la opción Pose A y asegúrate de respetar la escala del modelo. Presiona el botón Go Sea para que Sea Brush se inicie automáticamente en tu ordenador. Dentro de Sea Brush, observa los polígonos de la malla y la separación de objetos del cuerpo en diferentes subtools. Realiza modificaciones puntuales en el subtool del cuerpo utilizando el pincel de Move y herramientas de escultura hasta obtener un resultado deseado. Después de realizar las modificaciones en Sea Brush, ve al panel de Tool en la parte superior y presiona el botón All para sincronizar y devolver el modelo a Character Creator con los cambios aplicados. En la ventana emergente, asegúrate de que todos los objetos estén configurados para actualizar y activa la casilla de Ajuste de Huesos antes de aplicar los cambios. Puede seguir trabajando el modelo en Sea Brush, agregando subdivisiones y utilizando pinceles de escultura para perfeccionar aún más el aspecto del personaje. Este método es útil para generar texturas de detalle y color. Ten en cuenta que estos avatars tienen múltiples UVs, separadas para cabeza, cuerpo, brazos, piernas, uñas, etc. Para exportar el mapa de normales, utiliza la ventana Normal Map, Create Normal Map. Y para exportar la textura, utiliza la ventana Texture Map, New from Polypane. Después de realizar las modificaciones, exporta todo a una carpeta en tu ordenador. Regresa a Character Creator con el avatar en escena y dirígete al panel Modify. En la ventana de materiales, observarás que el modelo está dividido en varios materiales, dentro de los cuales puedes agregar hasta un total de 9 texturas en la parte inferior, donde están las previsualizaciones. Para este proyecto, solo necesitarás las texturas de color y mapas de normales. Repite este proceso para cada material a medida que integres los mapas previamente exportados desde Cybrus. Seguidamente, selecciona el material de pestaña. Haz clic derecho sobre el mapa de opacidad y selecciona Launch Texture. Esto abrirá automáticamente un editor de imagen. En este caso, será Photoshop. Luego, ve a la parte inferior derecha de los materiales y activa la casilla UV Reference. De vuelta a Photoshop, abre las dos imágenes. La primera corresponde a la referencia y la segunda al material. Superponlas en un solo documento y utiliza un modo de fusión que te permita visualizar ambas texturas. Pinta una mancha en una capa nueva de color blanco, con bordes ligeramente biselados y que se ajuste a la pestaña del material. Una vez terminado este proceso, exporta la imagen al ordenador en la carpeta de materiales. De vuelta al Carter Creator, carga el mapa en la casilla de opacidad. Y activa la opción de To Side en la parte inferior para ajustar las normales y verlo correctamente. Para conservar los cambios en el avatar de manera efectiva, guarda la textura recién creada en el menú Custom, en la sección de piel. Luego, asigna un nombre al activo y presiona el botón OK. Ahora, dirígete al menú superior Create y activa la opción Head and Body Morph Sliders. En la ventana emergente, deja activadas las casillas de cabeza y cuerpo y asigna un nombre a tu modificador. Una vez asignado, presiona OK y espera unos segundos. Cuando el proceso haya finalizado, crea un nuevo proyecto desde el menú Archivo. No te olvides de guardar antes de cerrar el proyecto. Desde el menú Content, nuevamente selecciona una plantilla base de avatar para cargarla en la escena. Desde el panel de modificadores, en la parte inferior, restablece los cambios a cero. Desde la casilla de Actor, dentro de los modificadores, utiliza la barra de búsqueda para ubicar el Morph que recién has creado. Utiliza los deslizadores, tanto para el cuerpo como para la cabeza, y así volver a la forma original. Ahora, puedes aplicar el material que has guardado sobre la geometría sin realizar ningún cambio adicional. La ventaja de este proceso es que puedes integrar diferentes tipos de Morph en el modelo y no limitarte a una sola forma. Usando la barra de búsqueda, selecciona varios estilos que se adapten a tu modelo actual. Combina diferentes estilos de cabeza para generar nuevas formas y modifica la escala y estructura del cuerpo en tiempo real. Repite este procedimiento tantas veces como sea necesario para lograr la estructura definitiva y expandir las posibilidades de construir nuevos personajes. Para corregir la boca, activa la opción Open Close Mode en el menú Modify. Si la geometría está estirada o irregular, cierra la boca y selecciona una plantilla de dientes estilizados desde el panel de contenido. Si el activo se carga con errores, ve al panel de escena, selecciona tu modelo y activa el modo Wireframe en las condiciones. Luego, selecciona el mesh que corresponde al diente y activa el modo de visualización normal. Dirígete al panel Modify y activa la opción Edit Mesh. Elige la selección de elementos para llevar el diente a su posición normal y aumenta la escala si es necesario. Utiliza la tecla Shift para seleccionar todas las geometrías irregulares y llévalas a su posición correspondiente. Verifica que todo esté en orden activando la opción de Abrir la boca nuevamente. Selecciona el mesh de los ojos. En el panel de material, observarás que existen cuatro tipos de UVs para este objeto. Comienza seleccionando la textura del mapa de normales y usa la opción Launch para abrirla en Photoshop. Elimina las figuras irregulares y unifica las texturas en el tono violeta. Un dato interesante es que si presionas Ctrl más S para guardar en Photoshop, los cambios se aplicarán directamente en el modelo en Carter Creator. Una vez verificados los cambios, copia la textura y aplícala directamente en la UV del otro ojo. En cuanto al color, debes tener texturas preparadas previamente con un estilo acorde a tus preferencias, preferiblemente con un tono sencillo y sin demasiados detalles. El proceso para integrarlas es similar al de las texturas de Cuervo. Carga una textura una sola vez y copia y pega las demás en secuencia en las cuatro geometrías. Para lograr un estilo Tune, cambia el shader de las geometrías de córneas por la opción PBR. Puedes agregar nuevas piezas al personaje. Por ejemplo, unas cejas. En este caso, modela las cejas en ZBrush y asegúrate de que tengan sus coordenadas UV creadas. Para llevarlas a tu proyecto, selecciona la herramienta y presiona la opción de Go Z en ZBrush. En la ventana emergente, actualiza la geometría. En este caso, el mesh estará en escena y solo debes moverlo a la posición adecuada dentro del rostro. Luego, desde el panel Modify, activa el editor para crear cabello. Para este caso en concreto, solo debes seleccionar el perfil predeterminado de cejas y aplicar los cambios. El último paso es corregir las expresiones faciales. Verifica cómo se comportan los párpados desde el menú superior Modify. Si los párpados no cierran completamente, corrígelos. Activa el editor de perfil facial en el panel izquierdo. Selecciona tu modelo y activa la opción de editar expresiones. Para los párpados, selecciona la opción Blink. Ajusta los valores para modificar el rango de expansión de la geometría. Actualiza el mesh y aplica la simetría. Repite el procedimiento para el caso de la sonrisa y otras expresiones faciales. La herramienta del editor facial es muy útil para explorar las expresiones del modelo. Puedes verificar cómo se comporta la geometría en tiempo real y corregir si es necesario. Juega con las expresiones predefinidas desde el panel de expresiones para observar cómo se adapta la geometría. Y eso es todo. Con este sencillo procedimiento puedes crear una variedad infinita de personajes 100% personalizados dentro de Character Creator 4. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.